Hola, mi nombre es Lía. Yo soy como le pers. Me llamo Isabel. Soy María Elena. Lo que me gustó más de Agicap en un primer momento fue el producto, porque yo ya trabajaba en una startup de SaaS y le vi mucho potencial, vi que era muy bueno y que resolvía un problema real. Aunque el hecho de tener un mercado italiano relativamente nuevo fue una de las razones por las que decidí hacer parte del equipo de Agicap. Mi trabajo de Customer Success era algo que buscaba con mucho relaciones y también transmitía conocimientos a mis clientes todos los días. Y cuando me escuché de Agicap en el proyecto, me pensé que ahora es un producto en el mercado, lo que puede hacer el día de tantas empresas más fácil de hacer el día de hoy. Y me gustaría ser parte de este proyecto. Me he convertido parte del equipo de Customer Success recientemente. Debo decir que todo el equipo ha sido extremadamente de apoyo, un equipo dinámico, un equipo que, como el equipo italiano, puede alcanzar los objetivos. Después, hay también también el tema joven y dinámico en la empresa, lo que me gustó mucho más. Todo va muy rápido, se progresa súper rápido, hay una verdadera cultura de excelencia que nos ayuda a bien progresar. Se puede imaginar Agicap como un tipo de startup. Es increíblemente joven, increíblemente dinámico. En el equipo de Customer Success hay muy buen ambiente. La gente es naturalmente simpática, muy maja, nos lo pasamos bien mientras trabajamos. Also, erstmal, habt keine schoú, davor, euch zu bewerben. Ich hatte vorher auch mit Cashflow Management überhaupt nichts zu tun. Tu toques a la buena parte aussi, si t'as envie d'évoluer dans un environnement international, de pouvoir partager cette expérience avec, non pas que la France, avec plein d'autres pays, et encore demain, plein d'autres nouveaux pays. Donc, ce côté aussi, ouverture d'esprit. Aver voglia di fare, di empegnarvi, ma soprattutto anche essere quelle que noi chiamiamo le people person. Quindi, comunque, voler interagir su base giornaliera con le persone e non solo, quindi, concentrarsi sulla parte técnica. Que si estás buscando un proyecto que sea motivador, donde tengas oportunidades de crecimiento, de desarrollarte profesionalmente y donde puedas crear un impacto de verdad, así que, este es el lugar.